Un cordial saludo apreciados estudiantes unadistas. Bienvenidos a esta fase final que corresponde al video de orientación de la tarea 4. Esta tarea 4 que es la actividad final propuesta para el curso se debe desarrollar de forma individual. Corresponde como su nombre lo dice a la fase de evaluación final y tiene un peso evaluativo de 125 puntos. El desarrollo de esta actividad al igual que las anteriores se encuentra en el entorno de aprendizaje. Allí se encontrarán el foro de discusión para la tarea 4 desarrollar actividad final propuesta en el curso. Para la entrega también en el entorno de evaluación encontrarán el espacio tarea 4 desarrollar la actividad final propuesta en el curso, rúbrica de evaluación y entrega de actividad. Los resultados de aprendizaje son integrar los conceptos de la telemática mediante la comprensión de las lecturas relacionadas e integrar los recursos en línea para la gestión del conocimiento de acuerdo a las necesidades de interacción. El producto final consta o debe ser un formato de texto con el nombre y el apellido del estudiante seguido por artículo final ya que esta actividad consiste en el desarrollo de un artículo. Los pasos que se recomiendan tener en cuenta son revisar la agenda como ya se acostumbra pero este tiempo de la actividad final es menor al de las actividades de la fase intermedia. Es muy importante revisar este tiempo de entrega de la actividad final. Ingresar al entorno de aprendizaje y también vamos a tener que volver a repasar aquí los contenidos de la unidad 3 especialmente porque se requiere retomar uno de los temas que se habían elegido en la actividad anterior. Estos temas son la topología de una red, redes de computadores, protocolos de internet, dominios de internet, acceso móvil a internet. Estos temas que se trabajaron en la actividad anterior se retoman nuevamente para esta fase final. En este desarrollo del artículo se va a respaldar bajo el formato de la IEEE para presentar artículos. Este vínculo lo encuentran relacionado directamente en la guía. Por tanto, el ejercicio es construir ese documento que sea original según el tema que se seleccionó en la unidad 3. Va a ser de un rango de 3 a máximo 5 páginas. El formato de entrega será un formato en PDF. Aquí volvemos a recalcar la importancia de revisar la agenda ya que esta actividad tiene un menor tiempo frente a la actividad anterior y también se deberá repasar esos contenidos referentes bibliográficos de la unidad 3. Porque allí se encuentran los temas, los 5 temas que ya se hablaron y que ya se han trabajado desde la actividad anterior. Muy importante recordar que en el entorno de aprendizaje encuentran la carpeta de la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la tarea 4 y pueden descargar este formato, leerlo muy detenidamente para que nada se pase. Cuando descarguen la guía encontrarán en el encabezado del documento nuevamente esa indicación de que corresponde a una actividad individual que es de la fase de evaluación final y tiene un peso evaluativo de 125 puntos. También encontrarán allí la fecha donde se inicia y la fecha en que termina esta actividad. Muy importante revisar aquí nuevamente cada uno de los aspectos que serán evaluados y estos los encuentran en la rúbrica de evaluación que se localiza al final del documento guía que ya descargan desde el entorno de aprendizaje. Aquí observamos este documento que es un documento de insumo que nos va a permitir estructurar el documento de tipo artículo basado en unas características específicas o unos criterios desde el formato de documentos de documentos del documento de la distribución de los títulos de la tarea 4 y cómo debe ser distribuido y cómo debe citarse todo el documento. Vamos entonces a pasar a ese proceso para revisar la guía. Al descargar la guía debemos pasar a la sección donde dice en qué consiste la actividad Y la actividad pide crear un texto con un formato de tipo artículo Los pasos que nos sugieren son los siguientes Retomar la información de consulta de la unidad 3 en cuanto al tema que se había seleccionado en la actividad anterior El siguiente paso pide que se revise detalladamente este documento que se relaciona aquí en este vínculo Vamos a abrir acá en una pestaña nueva Y este documento que corresponde a un formato de la IEEE para la presentación de artículos Acá este documento tiene todo el detalle del tipo de fuente, de las márgenes De títulos, subtítulos, de cómo se debe estructurar, en este caso pues a dos columnas El documento de tipo artículo Consta de el resumen o abstract Acá aparece como abstract pero en un artículo tiene este resumen Una introducción y el desarrollo del contenido Todo este ejemplo, acá observen que es un ejemplo completo En el que se explica todo lo que se debe desarrollar Tendremos las conclusiones, recomendaciones y referencias Esa es en estructura en forma general Pero en forma específica pues acá se está detallando Cómo debe realizarse Cada uno de los títulos, cada uno de los subtítulos Tenemos títulos de primer nivel Que este título de primer nivel para la introducción y el desarrollo del contenido Pues debe ser en mayúscula sostenida Y que empieza con números romanos Luego vienen los subtítulos de primer nivel Que se enumeran por letras mayúsculas del alfabeto Vienen como está acá Acá está el ejemplo De tipo cursiva Seguido del texto que también está aquí con sangría Para conocer las especificaciones Pues se debe hacer una lectura detallada del documento Observen que el contenido del tema pues se debe ordenar de forma secuencial Y que deben ser organizados pues los títulos Según la estructura que se nos da Igualmente la hoja o la página Debe ser de tipo carta Y las medidas que nos están presentando acá Que están en milímetros Las pasamos a centímetros Entonces para pasar una medida a centímetros Lo que hacemos es correr hacia la izquierda O a nuestra mano izquierda El punto decimal Y ejemplo Acá nos dice que son 215.9 milímetros Pues nos quedará de 21.5 O de 21.59 centímetros El ancho pues para nosotros será de 27.94 centímetros Ya que el office en Colombia pues se maneja en centímetros Y es la medida que se trabaja Y como un centímetro pues tiene 10 milímetros Entonces lo que hacemos es Simplemente pasar un valor decimal Por ejemplo Acá dice que la margen superior debe ser a 19 milímetros Lo que quiere decir que es a 1.9 centímetros Que la margen inferior será a 2.54 centímetros El margen izquierdo y el margen derecho serán a 1.73 centímetros Y se divide en dos columnas con un espacio que automáticamente nos da de 0.4 centímetros Entonces es importante revisar esta estructura para el proceso de construcción del documento de tipo artículo Pues vamos nuevamente aquí a la guía donde ya habíamos leído cuáles son los pasos Luego de tener en cuenta el formato Se nos pide construir un documento con un contenido original Es decir que no se puede copiar texto de internet y de ninguna otra fuente Debe ser de autoría propia Y teniendo en cuenta el tema que se eligió en la unidad 3 Se debe aplicar el formato del documento como se mostró anteriormente El paso 4 que debe ser el documento de tipo artículo Que debe tener una extensión de 3 a máximo 5 páginas Para esto pues es importante Aunque es de autoría Pues se pueden tomar varias lecturas Y al final Observen acá Al final se van a referenciar Pero eviten tomar Copiar y pegar Sino que deben emplear sus propias palabras Y al final van a referenciar Esos fuentes Que sirvieron de insumo para crear el documento El último paso consiste en guardar el documento En un formato tipo PDF Para la posterior entrega El nombre del documento Pues debes llevar El nombre del estudiante El apellido del estudiante Y al final Colocan acá como dice Pues artículo final Ejemplo El nombre Ana Corregidor Guión bajo Artículo final Para realizar luego La entrega definitiva En el entorno de evaluación Revisando la rúbrica Muy importante Revisar cada uno de estos aspectos Recuerden que esta actividad Tiene un valor de 125 puntos Y que cada aspecto Por ejemplo Este primer criterio Que tiene un peso de máximo 70 puntos El segundo criterio Que tiene que ver Con las funcionalidades Del procesador de texto Y todo lo que es aplicar el formato Tiene un valor de 25 puntos Para que al final Tenemos el último criterio Que tiene que ver Con el nombre Y el envío Del documento Que tiene un máximo De 15 puntos Esto es importante Que se entregue En el formato especificado Observemos rápidamente Ese ejemplo Acá En un documento De Word Cómo se puede aplicar Esta estructura Acá tengo un ejemplo Y Lo primero Es que Se debe ir consultando Cómo debe ser Estructurado El documento Observen Que en la parte superior Acá Pues esto ya tiene Un gran título Y este gran título Está a 24 puntos Entonces Lo que deben hacer Es seleccionar el título Y En inicio Seleccionar El formato Que todo el documento Es en tipo Times New Roman Y El tamaño De la fuente Dejarlo a 24 puntos Luego Seguirá El nombre del estudiante Que El nombre del estudiante Times New Roman A 11 puntos Acá observen Los nombres De los autores A 11 puntos El nombre de la universidad Y el departamento Letra A 10 puntos De tipo cursiva Entonces El nombre de la universidad Y acá De tipo cursiva Entonces Lo colocamos De tipo cursiva Para El nombre De la universidad Y Así Sucesivamente Se va realizando Ese proceso De revisión De cada uno De los aspectos Que se expiden En el tipo De De fuente Para el correo Nos piden Que sea una fuente Diferente Ese es el único Aspecto que cambia Que va a ser En tipo De tipo Curier Entonces Acá Lo que van a hacer Es seleccionar En el correo Que preferiblemente Sea el institucional Y acá En la fuente Puedes seleccionar El tipo Curier Acá está Lo seleccionan Y ya ha quedado ¿Cómo van a colocar El formato A dos columnas? Una vez que han colocado El título O dejar Dejar lista La estructura Pueden empezar A A seleccionar Lo que se quiere Dejar A dos columnas Acá Luego de diseño Está a disposición Y vamos acá A columnas Dejamos En dos columnas Y automáticamente El sistema Va a dejarles Dos columnas A partir De ahí Y en adelante A trabajar A dos columnas El documento Si Vamos a seguir trabajando Acá por ejemplo Está De una vez Para los Títulos Con letras mayúsculas Del alfabeto Seguidas de un punto Y Van colocando El texto Observen que Automáticamente No se va a pasar De las dos columnas Porque acá Está dividido Observen Acá está el separador De columnas Una vez que tengan El documento Le van a dar Archivo Guardar Como Y en Examinar Seleccionan La ruta Donde quieren Que quede guardado El documento Le dicen Que tipo Formato PDF Y le colocan Pues el nombre Como se ha dicho Allá en la guía Que sería Ana Corregidor Y Artículo Final Y muy importante Estar Participando Oportunamente Dudas e inquietudes Se estarán resolviendo De tipo General Por tanto Reiteramos Estas recomendaciones Finales Que son Trabajar de forma Oportuna El desarrollo De la actividad Ingresar a la web Conference Para Conocer El desarrollo De este ejercicio A profundidad Establecer una buena Comunicación Con los docentes Y los compañeros Manifestar Las dudas E inquietudes Por los espacios Establecidos Revisar la participación En el foro Realizar los ajustes En caso De que se detecte Alguna Falencia Y verificar Que el producto Que se relacione Sea el correspondiente A la tarea 4 De parte De la red De tutores Les deseamos Muchos éxitos En el desarrollo De esta fase De evaluación Final Que corresponde A la tarea 4 Muchas gracias